La bienvenida para todos a una nueva edición del resumen deportivo de El Carabueño, mi nombre es Diego Bolívar y como cada domingo estaremos repasando las noticias más destacadas de los últimos días. Comenzamos con la convocatoria definitiva de la selección venezolana rumbo al Américo. Luego de presentar una lista preliminar de 24 jugadores la pasada semana, la Vinotinto de las Alturas dio a conocer la convocatoria definitiva, la cual consta de 15 basquetbolistas. Heisler Guillén, Gregory Vargas y José Vargas liderarán a la plantilla criolla, mientras que de las seis novedades que se presentaron en el listado inicial, se mantuvieron el alero Andrés Marrero, el pígote Alimata y el base José Sojo. Estos jugadores representarán a Venezuela ante Colombia y Chile el 21 y 22 de febrero respectivamente. Con un balance de tres victorias y una derrota, al avionotinto le bastará con vencer en uno de estos dos compromisos para clasificar al torneo continental. Que se disputará en 2022. El Bayern Múnich salió campeón del Mundial de Clubes el pasado jueves y logró un hito histórico. El conjunto bávaro se coronó campeón del mundo tras vencer un gol por cero a Tigres. Este resultado permitió al cuadro alemán ser el segundo equipo en la historia que logra el Zerstete, que se refiere a la consecución de seis títulos de manera consecutiva en la misma temporada. Y el Bayern lo hizo, ganando la Bundesliga, la Supercopa Alemana, la Copa Alemana, la UEFA Champions League, la Supercopa de Europa y el mencionado Mundial de Clubes. El otro equipo que logró esta complicada hazaña fue el Barcelona de Pep Guardiola en el año 2009. Los números del Bayern desde la llegada de Frick al banquillo son casi perfectos. En 68 encuentros tuvieron un balance de 58 victorias, 5 empates y 5 caídas. Es decir, desde la llegada del entrenador alemán tuvieron más trofeos que derrotas. Una de las sorpresas en el fútbol internacional de los últimos días fue la victoria del Sevilla, dos goles por cero frente al FC Barcelona en la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Los tantos de Condé e Iván Rakitic valieron para dar una valiosa ventaja a los andaluces, que aprovecharon un par de errores de Samuel Untiti para poner un pie en la final. El Barça, por su parte, buscará remontar el próximo 3 de marzo en el Camp Nou, para continuar luchando por un trofeo que no gana desde 2018. Como dato curioso, la última eliminatoria entre estos dos equipos en Copa del Rey terminó con un resultado idéntico en la ida. ¿Qué pasó en la vuelta? El Barcelona remontó con un rotundo 6 a 1. Por su parte, en la otra eliminatoria de estas semifinales, el Atlético Bilbao y el Levante empataron 1 a 1 en San Mames. La vuelta la disputarán el 4 de marzo para definir quién pasará a la gran final. La NBA se mantiene en la novena semana de campeonato con Citzels y Jazz, liderando en sus respectivas conferencias. Los Utah Jazz son una de las grandes sorpresas de la temporada. Marchan primeros en la conferencia oeste con 22 victorias y apenas 5 derrotas. Pero, más allá de números, el cuadro de Utah está jugando a un nivel muy alto, apoyado en sus dos máximas estrellas, Donovan Mitchell y Rudy Gobert. Ambos jugadores forman un dúo espectacular que atesora el equilibrio perfecto entre ataque y defensa. Tras un inicio demoledor, habrá que ver si mantienen el mismo rendimiento en los próximos días, ya que enfrentan a rivales complicados como los Sixers, los Clippers, los Lakers o el Miami Heat. En la conferencia este también está en la cima un equipo inesperado, que ha sabido sobreponerse al ganador del MVP en las últimas dos temporadas y al temible victory de los Nets. Se trata de los Philadelphia 76ers, que con un balance de 18 triunfos y 8 caídas lideran el este. La gran estrella de este equipo es la figura de Joel Embiid. El pivot promedia 29.4 puntos y 10.9 rebotes por partido, siendo uno de los candidatos a llevarse el MVP al final de la campaña. Junto a él, otros jugadores como Ben Simmons o Tobias Harris están rindiendo un gran nivel para mantener al equipo en la cima. La próxima semana vuelve a la acción la UEFA Champions League, por lo que a continuación repasaremos los cruces de los octavos de final. Este martes 16 de febrero abrirán los octavos el Leipzig entre el Liverpool y el Barcelona frente al Paris Saint-Germain, en lo que será uno de los partidos más atractivos de esta instancia. Un día después se medirán el Borussia Dortmund y el Sevilla y el Oporto con la Juventus. Luego, el martes 23 de febrero, el Atlético de Madrid recibirá al Chelsea, mientras que el Alasio se medirá con el Bayern Múnich, vigente campeón de la competición. Un día después se verán las caras Atalanta y Real Madrid, mientras que el Borussia Mönchengladbach recibirá al Manchester City. Todos los partidos mencionados se jugarán a las 4 de la tarde en horario de Venezuela. Estas fueron las noticias más destacadas en el mundo del deporte en la última semana. La invitación es para que nos visiten en nuestra página web www.el-carabobeno.com. Esto fue todo por hoy y nos vemos en una próxima entrega.